¿Sabías que existe una ciencia que se encarga del estudio de los signos? Así es, su nombre es semiótica y esta puede ser entendida también como una disciplina e incluso como un campo de estudio, el cual está ampliamente relacionado con las ciencias sociales. Pero ahora te preguntarás, ¿qué estudio de los signos? Bien, pues esta se encarga del estudio de cómo son utilizados dentro de los procesos de comunicación, así como el significado y la importancia que tienen en la transmisión de los mensajes para que pueda ser recibido por nuestros receptores. Recuerda que el emisor es el que envía el mensaje y el receptor es aquel que recibe el mensaje. Pero antes tenemos que remontarnos a los inicios de la historia de la semiótica, pues a pesar de que este concepto no es muy utilizado en nuestra vida cotidiana, no es para nada una ciencia actual, al contrario, es una ciencia muy antigua, pues sus orígenes se remontan a mediados del siglo XIX, en dicho siglo Charles Sanders y Ferdinand Saussure se encargaron de formalizar este concepto como semiótica, quienes por cierto son considerados padres de la semiótica. A pesar de que fue formalizada como semiótica, esta ciencia también se le puede llamar como semiología o teoría de los signos. Bien, ahora hablemos sobre las características de la semiótica. Una de sus principales características es que no solo se encarga del estudio de lo lenguaje o lo verbal, sino estudia todos aquellos factores visuales que intervienen dentro del proceso de comunicación entre los seres humanos y cómo estos ayudan a que nuestro mensaje pueda ser transmitido a nuestro receptor. Otra cualidad que hace bastante peculiar a la semiótica es que se divide en tres principales disciplinas, las cuales son la semántica, la sintáctica y la pragmática. La semántica se encarga del estudio del significado de los signos. La sintáctica por su parte se encarga de estudiar la relación entre estos signos. Y finalmente la pragmática se encarga del estudio de cómo son interpretados estos signos dentro del proceso de comunicación entre los seres humanos. Bien, ahora puede que te estés preguntando cómo puedes identificar la semiótica en nuestra vida cotidiana. Pues es muy sencillo, ya aunque no lo creas, es de lo más cotidiana. Todos aquellos letreros de vialidad que encuentras en las calles son parte de la semiótica. Asimismo, los letreros de precaución que encuentras en los edificios, como los de ruta de evacuación o los del extintor para alguna emergencia, pueden formar parte de la semiótica. Y aquellos signos que acompañan a los letreros para poder hacer posible que se transmita nuestro mensaje. ¡Gracias!